Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 26 de abril 2021. Primera lectura. Hechos 11, versículo 1 al 18. En aquellos días los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jafa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que sostenido por las cuatro puntas bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía Levántate, Pedro. Mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí Ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él un ángel que le dijo Manda a buscar en Jafá a Simón llamado Pedro lo que él te diga. Te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo Por lo visto también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios Te alabamos Señor. Salmo responsorial 41 Estoy sediento del Dios que da la vida Aleluya Como el venado busca el agua de los ríos así cansada mi alma te busca a ti Dios mío Estoy sediento del Dios que da la vida Aleluya Del Dios que da la vida está mi ser sediento ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida Aleluya Envíame Señor tu luz y tu verdad que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas Estoy sediento del Dios que da la vida Aleluya Al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara Estoy sediento del Dios que da la vida Aleluya Evangelio Juan 10 versículo 1 al 10 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas sino que salta por otro lado es un ladrón un bandido pero el que entra por la puerta ese es un pastor es el pastor de las ovejas a ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera y cuando ha sacado a todas sus ovejas camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz pero a un extraño no lo seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños Jesús les puso esta comparación pero ellos no entendieron lo que les quería decir por eso añadió les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos pero mis ovejas no los han escuchado yo soy la puerta quien entre por mí se salvará podrá entrar y salir y encontrará pastos el ladrón solo viene a robar a matar y a destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia palabra del señor gloria a ti señor Jesús que la paz de nuestro señor jesucristo y su alegría inunde sus corazones hermanos gusto en saludarlos en este día quiero mandar un saludo a sergio loja a gabriela albarrán y a taco squad u w u u gracias por acompañarnos cada día hermanos hoy en el evangelio nos dice al final nos dice el señor dice yo soy la puerta quien entre por mí se salvará podrá entrar y salir y encontrará pastos el ladrón solo viene a robar a matar y a destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia hermanos el enemigo el diablo su propósito es de robar matar y destruir yo me imagino que muchas veces en nuestra vida y estoy seguro que el enemigo nos ha querido matar robar y destruir no solamente a nosotros los que estamos en el camino de Dios sino a todo el mundo ese es la misión ese es el propósito del enemigo robar matar y destruir es lo que quiere hacer con las almas robárselas a Dios matarlas y destruirlas en el infierno es lo que él quiere y muchas veces lo logra cuando el ser humano cae en vicios cuando cae en el pecado cuando se quita la vida cuando se suicidan cuando vivimos en el pecado cuando vivimos alejados de Dios cuando las familias se destruyen cuando las familias viven desunidas llenas de odio y de rencor ahí el enemigo ha hecho su propósito ha logrado su meta robar matar y destruir y también cuando a nosotros también nos llegan pruebas difíciles cuando a veces salimos mal con alguien de la iglesia cuando a veces tal vez cosas fuertes que nos pasan en la vida que nos quieren alejar de Dios que nos quieren alejar de nuestra fe que nos meten pensamientos negativos para que nos alejemos de tal vez de algún grupo que pertenecemos para que nos alejemos tal vez de la iglesia donde pertenecemos de algún ministerio donde pertenecemos de algún apostolado que estamos llevando a cabo el enemigo hace lo posible para que nosotros seamos destruidos por él pero fíjense el Señor nos da la respuesta y dice así Jesús yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia así que Jesús no mata no roba no destruye Jesús nos da vida Jesús no roba porque ya somos de él Jesús no mata porque él nos da vida nos da lo contrario y Jesús no destruye Jesús construye Jesús edifica Jesús levanta acuérdate de alguna vez en tu vida no sé tal vez los meses pasados al año pasado no sé piensa en alguna vez en tu vida cuando tal vez ya no querías seguir a Cristo o ya no querías seguir a Dios o querías alejarte de la iglesia católica o querías abandonar tu apostolado tu ministerio tal vez querías abandonar lo que estás haciendo por Dios o abandonar todas las cosas buenas que estás haciendo para Dios si tú llegaste a pensar algo así o algún día pensaste negativamente tal vez ya no vivir tal vez te empezó a entrar depresión tristeza soledad todas esas cosas es porque el enemigo te estaba tratando de destruir yo también como todo ser humano he tenido momentos difíciles en mi vida en que se me han derrumbado las cosas en que piensa uno que ya no es digno o piensa uno que ya no hay esperanza piensa uno que que tal vez ya no tiene caso seguir adelante en las cosas de Dios allí el enemigo es cuando nos quiere destruir nos quiere apagar nos quiere tirar al suelo nos quiere matar matar y desafortunadamente lo ha llevado a cabo el enemigo a veces vemos que personas están fuertes en un ministerio a veces vemos que coros están fuertes en su ministerio de cantarle a Dios a veces vemos que predicadores están fuertes en su ministerio vemos sacerdotes que están fuertes en su ministerio y pasa algo pasan cosas negativas y se destruye todo aquello aquí esas personas se alejan esas personas se van esas personas se desaniman esas personas dejan ese bonito ministerio que estaban llevando a cabo para Dios entonces hermanos lo que hoy el Señor nos invita es a que confiemos en Él es a que recibamos esa vida que nos da dice yo les doy vida y vida en abundancia yo soy yo soy su Dios yo soy su buen pastor como nos dice hoy la lectura yo soy la puerta yo soy el camino yo soy su vida hoy abandonémonos en los brazos de Jesús y Él nos dará vida en abundancia Dios los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén no se olviden que Jesús los ama grandemente Amén que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús Señor Jesús te amamos y te adoramos gracias Señor por el don de la vida gracias Señor porque seguimos vivos un día más gracias Señor porque estamos aquí en esta tierra para adorarte y glorificarte y bendecirte Señor en las lecturas de hoy Señor tú nos dices que tú eres nuestro buen pastor nos dice tu palabra que tú entras por la puerta y que tú llevas a tus ovejas afuera a comer y que tú caminas delante de ellas y nos dice Señor que que tú nos hablas por nuestro nombre a cada uno de nosotros conoces nuestros nombres y nosotros reconocemos tu voz y te seguimos porque confiamos en ti te seguimos porque tú eres tú eres nuestro buen pastor Señor no permitas que el enemigo nos destruya que el enemigo nos lleve a la ruina que el enemigo mate nuestras ilusiones nuestros planes y nuestros buenos propósitos para tu reino Señor Señor no permitas que el enemigo nos lleve a a la tristeza a la depresión a la soledad a la división el enemigo Señor siempre anda caminando anda tratando de ver cómo destruir ministerios cómo destruir cosas buenas Señor que se están llevando a cabo en tu iglesia pero tú vienes y nos das vida y nos das vida en abundancia tú eres mi buen pastor tú eres mi buen pastor tú eres mi buen pastor y caminas delante de mí tú eres mi buen pastor tú eres mi buen pastor tú eres mi buen pastor Y me llamas por mi nombre, conoces mi nombre Y tú caminas delante de mí Conoces mi nombre y me llevas a comer Tú eres mi buen pastor Tú caminas delante de mí Tú eres mi buen pastor Tú eres mi buen pastor Tú eres mi buen pastor Y me das vida en abundancia Yo conozco tu voz Y te sigo porque confío en ti Tú eres mi buen pastor Tú me has llamado Y reconozco tu voz Diga al Señor conmigo Tú eres mi buen pastor Tú eres mi buen pastor Tú caminas delante de mí Tú eres mi buen pastor Tú eres mi buen pastor Tú eres mi buen pastor Y me llamas por mi nombre Tú te acuerdas De mi nombre De mi nombre Señor, a dónde voy Y de dónde voy Conoces Señor Dónde estoy Hacia dónde voy Y los planes que tú tienes para mí Son grandes y son buenos Señor Gracias Padre mío Gracias Padre mío Tú eres mi buen pastor Tú vas delante de mí Y yo sigo Y reconozco Tu voz Señor En ti confío Amén Amén Amén